...de Tenerife. ¿Cómo se sienten al estar aquí en Tierra de Paraguay? ¿Es la primera vez que lo hacen? Yo hacía 24 años que no venía. En realidad vine una sola vez con mi papá y mi mamá. Y tengo... Lo único que me acuerdo es que... Hacía mucho calor. Y este... Pero fue muy lindo porque mi familia es paraguaya. Mi abuelo es paraguayo. Mi abuela es paraguaya. Y fueron... O sea, tengo toda una historia, ¿no? Un árbol... O sea, que por casualidad naciste argentino. En realidad diría que sí. Y mis primos, mis primos hermanos son paraguayos. Mi tía, mi hermano, la hermana de mi papá. En realidad tengo mucho amor con Paraguay a pesar de no haber estado en Paraguay. Y te digo que esto no digas. Y lo que pasó anoche, a pesar de lo que nos pasó... El recibimiento de la gente, la calidez de la gente y la paciencia... Fue conmovedor. Y realmente es como que te da ganas. Yo se lo dije a una persona. No siempre pasa. En la Argentina no nos pasó nunca. Ustedes dan tanta paciencia en esperarnos. Y además, la responsabilidad de esto no es ni de acá, ni de allá. Sino de una persona de Aerolínea Serpentina. Que lo quería decir. Nada más, pero lo quiero decir. Gracias por tener la angustia que nos provocó todo esto. por eso llegar y que todavía nos estén esperando y que haya alegría no siempre pasa y como nos están tratando te digo que lo único que nos queda es agradecimiento para volver pronto creo que estuvieron más de 12 semanas salieron ceros el día que no las mías ya las fueron buenas